¡Señores! Muy buenos días. Estamos haciendo un poquito de gimnasia para entrar en calor. Está realmente fresquita la mañana, mucho frío. Salga abrigadito. En las sierras hay nieve. Va bajando el fresquito que viene del oeste, por lo tanto, salga abrigadito. A pesar de que hoy va a salir el sol, seguramente vamos a seguir sufriendo el fresquito en nuestra capital. Que era hora que llegue, lo estábamos esperando. Ojalá que se quede y se normalicen las estaciones. El otoño y el invierno son otoño e invierno, no verano, como tuvimos hace una semana atrás. Señores, bienvenidos hasta el mediodía, contando y mostrando todo en el show de la mañana. Quédese que va a tener todo lo que sucede. Se lo vamos a contar y también se lo vamos a mostrar. Empilchadito por Agustino, como siempre. Fijate este detalle de la rosita. Mirá. Qué linda rosita. Está haciendo juego con la camisa. Un saquito y camisita allí en onda uva, color uva. Está muy lindo. O guinda también puede ser. Por ahí, sí. O ciruela. También una ciruela bien madura, linda. Bueno, con jean y obviamente el cinto haciendo juego con los zapatos que están realmente maravillosos. Muy lindo. Mirá qué lindos los timbos, cómo brillan. Espectacular para bailar un malambo. Bueno, muy bien. Señores, muy buenos días. ¿Listos? Lo de Agustino es fantástico porque no solo podés conseguir esta pilcha con el 15% de descuento, que es de la nueva colección, todo lo que es de ahora, otoño, invierno, con el 15, sino que también te podés ir a dónde? A Milano. Claro. Claro, Agustino te lleva a Milano, un lugar maravilloso. Disfrutalo. Mirá, este lugar puede ser tuyo. Sensacional Milano, la cuna de la moda. Siete días para dos cordobeses con aéreo y estadía. Para recorrer Milano y además para disfrutar de la mejor ciudad de la moda del mundo. Comprás con el 15% de descuento y te podés ganar este viaje espectacular a Milano, la cuna de la moda. Agustino te lleva, ¿eh? Te lleva con el 15% de descuento en toda la provincia de Córdoba y la posibilidad de ganarte este viaje. Así que no te queda otra alternativa que aprovechamos. Señores, arrancamos nuestra edición de hoy. Evelyn Liendo está allí, lista, presta. Sí, ¿cómo nos preguntaban por vos? Hola. Hola, ¿cómo te va? La vaca que fue a la cancha tuvo muchos chicos, muchachos que le preguntaban. Qué lindo, que le preguntaban que querían saber cosas del asesor. Sí, sí, no, no, cosas tuyas. Ah, mías. Ah, mirá, no me dije nada a la vaca. Así que le dimos todos tus datos. Ah, todos. Todos. Completitos. Sí, completitos. Bueno, ¿cómo andamos aquí? Bien, muy bien. Muy bien el lujo, ¿eh? Me gusta, sí, si estás de la moda. ¿Esto qué sería? Guinda, uva. Guinda, 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 guinda. Guinda, guinda, guinda. Guinda, guinda, guinda. Sí, uva, borravino. Borravino me gusta más. Ciruela, dicen por acá. Ciruela también, ciruela madura, ¿no? Sí, puede ser también. Berenjena. Berenjena también. Berenjena, la papa con vergüenza. Claro, también. Vamos con los diarios.